Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo otra compra, bueno, que vamos a hacer en CVS el día de hoy. Pues miren, no tengo cupones manufactureros, no he ido a comprar cupones manufactureros, pero dije vamos a hacer una compra con cupones digitales y cupones de tienda. Espero que me acompañen y además hay cupones para imprimir también en la cajita roja esta semana, así que sin más que decir empezamos. Nada más me preparo para ir a la tienda con la mascarilla y pues mi alcohol y todo, así que empezamos. Estas son algunas de las ofertas que vamos a encontrar en la tienda esta semana y además en la parte de abajo nos indican los cupones que les mencionaba de la cajita roja. Lo único que hay que hacer es escanear su tarjeta en la maquinita que está en la tienda. Tenemos también este cupón de 5 dólares en 3, este es cupón digital que lo van a encontrar en la aplicación de CVS y el cupón nos indica que puede ser utilizado para pastas dentales, también enjuagues bucales, cepillos de dientes, pero también nos indican las onzas de los productos para que este cupón pase. Y lo mejor es que en la tienda para esta semana está la promoción, compras 3 productos de la marca Crest a 3 dólares con 99 centavos cada uno y si comparamos 3 productos vamos a recibir un ECB de 5 dólares. Califican algunas pastas dentales, tienen que estar a 3 dólares con 99 centavos, también califican los cepillos de dientes, tienen que estar también al mismo precio, 3 dólares con 99 centavos y recuerden también que el cupón nos indica también cuáles son los productos que vamos a llevar. Por ejemplo, tenemos los enjuagues bucales también, los de un litro que están a 3 dólares con 99 centavos. Por ejemplo, vamos a llevar los 3 productos a 3 dólares con 99 centavos, por los 3 productos me da un total de 11 dólares con 97 centavos, pero voy a utilizar el cupón de 5, pagaría un total de 6.97, pero en la tienda pues me van a imprimir un ECB, un extra box de 5 dólares, haciendo la compra por 1 dólar con 97 centavos los 3 productos, utilizando nada más ese cupón, utilizando nada más ese cupón de 5 dólares que está en la aplicación o también lo pueden encontrar lógicamente en la página de cvs.com ingresando a su cuenta, nada más le van a dar clic, enviar a tarjeta y se va a aplicar automáticamente ese cupón. Ahora, si ustedes tienen cupón de tienda, como por ejemplo de 1 dólar en 6 para enjuagues bucales, pagarían 5.97, pero de igual forma les van a imprimir o les va a imprimir el extra box o el ECB, como ustedes quieran decirle, de 5 dólares. Así que nada mal el precio, ya que vamos a ahorrarnos bastante dinero, porque cada enjuague vale 5 dólares con 29 centavos, que sería el precio regular. Vamos por otra compra que está buenísima, si ustedes tienen estos cupones de la cajita roja o cupones de tienda, como quieran llamarle, están estos productos a 6.79 que son unas toallas. Estas, por ejemplo, están a 6.79, pero también van a encontrarte 6.49. Tengo estos dos cupones de la tienda de 3 dólares de descuento, para, dice el primero, para toallitas o también para ropa interior para adultos. Y el segundo cupón también es de 3 dólares para productos de la misma categoría. Entonces, si ustedes quieren llevar, por ejemplo, un producto de 6.49 o uno de 6.79 y tienen esos dos cupones de tienda, pagarían 49 centavos si llevan el producto de 6.49. Ahora, si llevan el producto de 6.79, lógicamente van a pagar 79 centavos por el producto, ahorrándose 6 dólares en esta compra. O también van a encontrar estos productos a 6.49 que son ropa interior desechable. Estos están a 6.49 cada paquete. Y utilizando los dos cupones de 3 dólares de tienda, pagaríamos 49 centavos, ahorrándonos también 6 dólares por esta compra. La verdad que nada mal utilizando cupones de tienda. Esta compra creo que está en la oferta, si no me equivoco, compras 30, recibes 10 dólares en ICBs. Pero en este caso, pues yo no tengo cupones de, cupones manufactureros. Pero si ustedes quieren hacer esta oferta y tienen cupones manufactureros, pues bienvenidos sean esos cupones y a utilizarlos. Voy a llevar nada más un paquete y me va a salir por 49 centavos, que creo que nada mal el precio. Y ustedes pueden ver también que hay diferentes tallas y nos indica también que son cuatro productos en esta cajita y tienen diferentes también, diferentes colores. Ahora vamos por la siguiente compra, que pues no puede imprimir el cupón porque la maquinita no servía y tampoco pues querían dar de tienda en tienda. Si ustedes tienen el cupón de 4 dólares para las, para los pestañoles, para las máscaras de pestaña de la marca L'Oreal, pues les va a salir pues casi regalada esta compra. Estos productos están a 7 dólares con 99 centavos, pero tenemos cupón de 2 dólares, cupón digital manufacturero. El producto, como les comentaba, vale 7 dólares con 99 centavos, pero después del cupón pagaríamos 5.99 y recibimos un ICB de 3 dólares haciendo la compra por 2.99. Si ustedes tienen el cupón de 4 dólares de la semana pasada que les estaba comentando, pagarían 1.99, pero van a recibir un ICB de 3 dólares haciendo la compra gratis y todavía como una ganancia. Y si ustedes no tienen el cupón de 4 dólares y quieren este producto, no se desanimen porque la verdad que sale a buen precio. El precio regular es como de 10 dólares y nos va a salir a 2 dólares con 99 centavos, que creo que nada mal el precio para este producto. Y la verdad que vale la pena, se los he mencionado hace varios meses, cuando salió este producto en esta tienda o cuando lo compré, mejor dicho. La verdad que está buenísimo y no se van a arrepentir de haber comprado esta máscara de pestaña. Vamos por el siguiente producto. Si ustedes tienen cupón de 2 dólares para productos de la marca Revlon. Especialmente para los tintes, estos están a 4 dólares con 69 centavos. Y está este cupón de 2 dólares. Si ustedes andan en busca de tintes y tienen este cupón, pues les va a salir a buen precio porque están a 4.69, es el precio regular. Pero después del cupón, pagarían 2 dólares con 69 centavos por este producto, ahorrándose pues un total de 2 dólares, que no queda mal también ahorrarse un poquito de dinero. Y si ustedes pueden imprimir también los cupones para esta semana, son dos cupones, uno de 4 dólares para los productos de la marca Fórmula, y también califican los productos de la marca Neutrogena, y el cupón de 4 dólares para los productos de la marca Maybelline. Así que son dos cupones de 4 dólares. Lo pueden utilizar, el cupón de 4 dólares para Maybelline, lo pueden utilizar esta semana. La promoción es compras dos productos y recibes un ICB de 5 dólares. Estará la misma promoción la próxima semana también. Los productos más baratos, como siempre se los he dicho, son estas sombras de 4 dólares con 29 centavos. Vamos a llevar, si ustedes quieren estos que son más baratitas, vamos a llevar dos productos que ya están un poquito más caros acá. Vamos a utilizar este cupón de 4 dólares por los dos productos a 4 dólares con 29 centavos cada uno. Me da un total de 8.58, pero después de utilizar el cupón de 4, pagaría 4 dólares con 58 centavos, y recibo un ICB de 5 dólares haciendo la compra gratis y todavía con una ganancia. Este producto no está en oferta, no está en promoción, no regresan ICBs, pero yo necesito este producto y es por eso pues se los muestro, para que cuando lo vean en el carrito no me digan ¿qué pasó con ese producto? ¿regresan o no regresan ICBs? No, lo importante en la tienda es que podemos pagar con ICBs que tenemos y pues comprar ciertos productos, es por eso que lo voy a agregar en esta compra que voy a hacer el día de hoy. No son muchos productos los que llevamos, pero nos vamos a ahorrar buen dinero utilizando cupón digital y cupón de tienda. Ahora sí, voy a pagar y luego les muestro mi recibo para ver cómo me fue. Es una compra muy, pero muy pequeñita como las minis compras que realizábamos al principio. Así que vamos a ver qué tal me va con esta compra. Ya salimos de la tienda y en la parte de arriba ustedes pueden ver a cuánto me salieron cada producto, 68 centavos, 6 centavos y en la parte de abajo aparecen los cupones que se aplicaron. Se aplicó el cupón de 5 dólares, el cupón de 2 dólares, que son cupones digitales y también los cupones de tienda de 3 dólares. Y un cupón de 2 dólares para enjuagues bucales. Además utilicé 10 dólares del KERPAS y utilicé 2 dólares en ECBs pagando un total de 1 dólar con 49 centavos por los 6 productos. Y si ustedes no saben qué es el KERPAS, ahorita les explico rápidamente qué es este beneficio que tiene CVS. Así que pagué 1 dólar y centavos más taxes por los 6 productos, pero recibí 3 dólares por la máscara de pestaña. El límite es de 3 veces por tarjeta, pero el cupón lógicamente nada más lo podemos utilizar una vez. Y además recibí 5 dólares por los productos de la marca Crest, quedándome con 8 dólares por esta compra. Ahora, ¿qué es el KERPAS? El KERPAS es un beneficio o una membresía que tiene CVS. Podemos pagar 5 dólares cada mes o también 48 dólares al año más taxes, dice acá. Y vamos a recibir diferentes beneficios, como por ejemplo recibimos 10 dólares cada mes. En la parte de atrás, pues pueden ver también qué es lo que recibimos. 10 dólares cada mes por tener la membresía. Además, envío gratis de ciertos productos. 20% de descuento también en productos de la marca CVS. Es lo que recibimos teniendo este beneficio de CVS. Ahora, estos son los 10 dólares que yo recibí, que fueron los 10 dólares de este mes. Y además, pues van a encontrar también diferentes promociones esta semana. El 27 tenemos para realizar diferentes promociones, como por ejemplo los Maybelline que les comentaba en la tienda. También los cereales que están a 1 dólar con 99 centavos. El cupón misterioso también de 4 dólares para los productos Fórmula, que está buenísimo también. Lo pueden utilizar pues esta semana si ustedes lo desean o también pues en la próxima semana, dependiendo cuándo se va a vencer su cupón. Y además, van a encontrar otras promociones como las pastas Colgate a 2.99, compras 2 y recibes 4 dólares, que está también a buen precio. Y además, otra oferta en Colgate, compras 12 y recibes 6. Hay diferentes promociones para esta semana. En la parte de arriba también dice la bolsita de primeros auxilios, cuando compramos 3 productos seleccionados de CVS. También producto gratis. Y en la parte de abajo pues dice en las rasuradoras también compras 25, recibes 10 dólares. Así que hay varias promociones de esta semana. No sé qué es lo que ustedes van a comprar o si van a dejar pasar las ofertas de esta semana y realizar pues otras promociones la próxima semana. Y pues nada más es de ver cuáles son las compras que convienen realizar esta semana. Y como se los dije también la semana pasada, que todo les salga muy bien, siempre tomando las precauciones. Recuerden pues todavía estamos con este problemita. Pero espero que tengan una hermosa semana también. Y nos escuchamos o nos vemos en un próximo video, como siempre les digo. Y muchísimas gracias para todas las personas que se suscriben a este canal y también a mi segundo canal. Así que muchas bendiciones y nos vemos o nos escuchamos en un próximo video.